Vamos a dar paso ahora a Flor Tejero. Flor, bueno, yo he trabajado mucho con ella, afortunadamente, ya desde hace bastante tiempo. Flor Tejero es una gran investigadora y una gran historiadora, es una persona que ha estudiado muchísimo todo lo que es la flota de la Nueva España. Participa, bueno, forma parte del equipo de la Subdirección General de Arqueología Subacuática en México. Y bueno, ha dado numerosas ponencias en España y en México y en América Latina sobre distintos especios hundidos y ha participado en un montón de publicaciones. Ahora, concretamente, nosotras estamos trabajando con ella muy directamente en el proyecto que ha dicho Pilar esta mañana, de la exposición del Juncal, porque, bueno, yo creo que después de Pilar Luna, la que más sabe sobre el Juncal eres tú. Y bueno, os dejo con ellas, que nos va a hablar también de esta figura tan importante y tan mítica que ha sido Pilar. Y que además, para las que hemos tenido la suerte de conocerla, aparte de una gran profesional y una gran arqueóloga e investigadora, tenía un carisma, tenía algo que, bueno, yo solamente coincidí con ella en dos viajes. Y bueno, pues deja huella, no es una mujer que deja huella. Nada, Flor, muchas gracias por participar, por estar ahí y te dejo la palabra. Muchas gracias, María, y gracias por la invitación. Sí, yo voy a hablar de los inicios de la arqueología subacuática en México bajo la figura del arqueóloga Pilar Luna. Y si podemos poner mi PowerPoint, por favor. Bueno, como dijo María, muchos tuvieron el privilegio de conocer a Pilar y su personalidad está directamente relacionada con esta misión tan difícil o este papel de abrir puertas a una nueva disciplina en México que también estaba siendo inicial en el mundo. Y además, desde un papel como mujer, pues quiero exponerles el contexto que permite que Pilar nos deje puesta una escalera a las siguientes generaciones, no solo mujeres, también hombres, pero que su equipo siempre ha tenido un componente muy importante de mujeres a bordo, ¿no? Entonces, si ponemos la siguiente, por favor. Existía la arqueología subacuática en México antes de Pilar Luna. Si ustedes ven este mapa, podemos apreciar que México tiene un enorme patrimonio asociado a cuerpos de agua, ¿no? Tenemos mar territorial y zona económica exclusiva muy amplia, tenemos mar casi por todos lados, ríos, cenotes, lagos, lagunas. Es decir, tenemos más agua que tierra y en consecuencia tenemos un patrimonio cultural asociado a estos cuerpos de agua sumamente diverso y rico, ¿no? Entonces, en este sentido, llama mucho la atención que siendo México un país con mucho patrimonio arqueológico y con una tradición larga en arqueología, la arqueología subacuática estaba invisible, ¿no? Es decir, nadie se preguntaba qué había debajo del agua o qué pasaba con el patrimonio que estaba asociado a cuerpos acuáticos. Entonces, vemos en principio, pues, un territorio propicio para encontrar vestigios bajo el agua. La siguiente, por favor. Y por otro lado, en el mundo está iniciando el buceo gracias al invento del buceo autónomo. ¿Y quiénes son los que están haciendo buceo en México? Y extrayendo este tipo de patrimonio sin estudiarlo a profundidad. Aquí quiero poner un paréntesis muy importante. No podemos criticar rudamente a estos grupos de buceo o clubs de buceo subacuático que hacían lo que ahorita nosotros llamaríamos saqueo, porque en ese entonces no había una legislación asociada al patrimonio cultural sumergido. Y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución responsable en México de investigar y de cuidar este patrimonio, todavía no dejaba construida esta legislación sobre este tipo de vestigios. Entonces aquí tenemos un grupo muy importante de buceo, que es el CEDAM, el Club de Exploración y Deportes Acuáticos en México, que inició una serie de expediciones en el Caribe, en el mar y en los cenotes para localizar vestigios. Entonces aquí les dejo unos cuantos fotografías de qué tipo de arqueología se estaba haciendo. Además, si ustedes pueden apreciar, pues en su mayoría son hombres los que están sumergiéndose en el agua. Aquí estas fotos las tomé de un PowerPoint de Pilar Luna, porque una vez platicando con ella, ella fue duro y a la cabeza, como lo diría ella, contra este grupo de buceos cuando inició formalmente la arqueología subacuática. Y por lo tanto, y en consecuencia, bueno, pues no crean que estaban muy contentos con la figura de Pilar Luna, una mujer recién egresada de la Escuela Nacional de Antropología, que estaba incursionando en un ámbito donde el tema de la exploración y los tesoros y la aventura, pues era lo que predominaba. Entonces, si ven aquí, esta es una fotografía de la laguna de la Luna en el Nevado de Toluca, es decir, a una altura de más de dos mil metros. Y esto que está aquí en la mano es un elemento prehispánico de madera, se le llama, pues es un cetro que servía como ofrenda en estas aguas. Y a Pilar le causaba, le causó mucha angustia cuando fue a bucear con ellos y vio cómo extraían los objetos del agua. Y por supuesto que en consecuencia, al no tener un método de conservación y de protección, bueno, pues eran vestigios que se iban perdiendo. Entonces, Pilar en sus inicios, pues fue muy contundente con este tipo de actividades. Pero pues seguimos viendo que es un territorio con mucho patrimonio acuático o bajo o sumergido y pues una actividad de buceo que todavía no está legislada en lo que tiene que ver con el patrimonio. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes están haciendo arqueología? ¿Qué mujeres están haciendo arqueología? Tenemos como a grandes rasgos en México dos grupos de mujeres pioneras en la arqueología que se están atreviendo a hacer un estudio que era pues mayoritariamente masculino. Aquí vemos pues en principios del siglo XX, esta es de las primeras mujeres que hace arqueología y tiene aquí a sus alumnos estudiando un petrograbado y luego una mujer norteamericana que inició investigaciones de arqueología en México en el siglo pasado. Y luego tenemos a las investigadoras que empiezan a abrir camino en nuevas líneas de investigación. Y este es el marco que antecede a Pilar en la creación del área de arqueología subacuática en México. La siguiente. Bueno, si vemos el panorama, no era sencillo abrir la puerta a esta disciplina. Y por supuesto, tiene mucho que ver la personalidad de Pilar para que esto sucediera. Yo les pongo esta imagen un poco para entender por qué bajo la figura de Pilar es que fue posible que se abriera la arqueología subacuática en México. Pilar a los ocho años ya era una niña salvavidas certificada, es decir, le encantaba el mar, era su pasión, como pueden verlo en esta fotografía. Ella nace en Tampico y estaba todo el tiempo en el mar. Le encantaba nadar, le fascinaba. Aquí hay una imagen de Pilar aventándose en paracaídas, que en ese momento las mujeres no hacían eso. Y Pilar tenía siempre esta audacia, le gustaba la aventura, le gustaban los retos. Y además siempre vean su cara de felicidad. Son los momentos donde ella está realmente feliz. Y en estas fotos todavía no sabe cuál va a ser su vocación. Lo único que tenemos claro aquí es que el agua es algo que le apasiona. Fue maestra de natación durante muchos años, preparó muchos grupos. Incluso por sus capacidades de natación le habían propuesto que rompiera el récord atravesando a nado el canal de la mancha y ella dijo que no, que eso pues como que nada más por ganar una medalla no tenía ningún sentido estar nadando. Es decir, estas son las características de Pilar que van a dar pie a que descubra una pasión, que es el agua, con otra pasión, que es la arqueología. Si vemos la siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus antecedentes? Yo dividí los antecedentes en dos grupos y en dos etapas. Primero, la previa, cuando entra a la Escuela Nacional de Antropología. Y ahí sucede este cairos que nos ha contado a muchos. Y después, una vez que inaugura el Departamento de Arqueología Subacuática. Justamente en sus clases de natación, la maestra de nado le convenció a Pilar de que siguiera estudiando. Porque en su momento, que una mujer continuara estudios de licenciatura o estudios universitarios, no era bien visto, incluso Pilar cuenta muchas veces, ¿no? Que es cuando Pilar le dijo a su mamá que quería trabajar y que quería estudiar. La mamá se angustió mucho y le dijo que, ¿por qué? Si tenía todo, ¿por qué quería trabajar, no? Y ¿por qué quería estudiar? Muchos años después, y esto es una historia muy bonita, la mamá de Pilar está orgullosísima de ella, ¿no? De que hubiera abierto esta brecha, pese a que las convenciones sociales del momento, pues no ponían la figura de la mujer como en estos ámbitos. Entonces, esta profesora de natación la convence de seguir estudiando. Y ella se mete a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Inicialmente estudió Antropología Social, pero dice de manera muy graciosa que gracias a que tenía un maestro malísimo, se cambió a la arqueología. Y estando una vez en clases con el arqueólogo Matos Moctezuma, que es uno de los grandes arqueólogos reconocidos en México y que les estaba hablando de unos monumentos que tenían que haber movido porque se iba a inundar una, iban a ser como una especie de presa. Y entonces Pilar en ese momento dijo, bueno, ¿qué pasa con el patrimonio que queda bajo el agua? No lo dijo en estas palabras, por supuesto, pero se hizo una pregunta, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces, les puse aquí la foto del Museo de Antropología, porque en ese entonces la escuela estaba en el Museo de Antropología. Entonces ella dice que terminó la clase, atravesó corriendo a la biblioteca, y el único libro que encontró que tenía que ver con el tema que ella estaba pensando, pues era el libro de George Bass, el de Arqueología Subacuática. Lo leyó y ahí descubrió que eso es lo que quería hacer. Y entonces a partir de eso fue, de manera muy tenaz, todavía siendo estudiante, creó el grupo de buceo arqueológico de la ENA, y después tiene un par de aguas en su vida. Ella se va a excavar dentro ya de estas, ya una vez terminados los estudios, está en un proyecto y excava un chultún en la península de Yucatán. Un chultún es una especie de agujero, de hueco, que podía servir para guardar granos, agua por los mayas, y, pero es muy común que tenga murciélagos y por lo tanto guano, y estas esporas que alojadas en los pulmones provocan histoplasmosis. Entonces a ella le da una histoplasmosis, estuvo muy grave, el doctor les había dicho a su familia que tenía un día de vida, y cuando se recupera, o sea, porque ahí pues seguimos viendo en muchos sentidos esta personalidad de Pilar, ¿no? Se recupera del histoplasmosis, pero su mayor pasión es el nado. Y le pregunta al doctor, pues, ¿cuándo va a poder volver a nadar? Y el doctor le contesta que cuando pueda nadar un kilómetro, le hable para que decidan si puede bucear. Pilar no se da cuenta de que el reto que le estaba poniendo el doctor quería decir en realidad, nunca vas a poder volver a meterte al agua porque los pulmones ya habían quedado muy dañados, ¿no? Pilar hizo un esfuerzo enorme, dice que le costaba muchísimo trabajo dar una abrazada, lloraba, pero no dejó de intentarlo hasta que lo logró. Le habló a su doctor y él quedó sorprendido de que lo lograra. Entonces le dijo, bueno, vamos a ver, pues, cuándo sí puedes bucear y cuándo no. Esto se los comento porque Pilar le escribe una carta a George Bass, invitándolo a México para impartir un curso de arqueología subacuática. La carta entusiasma mucho a Bass, él acepta. Pilar con sus escasos recursos de estudiante, pues, va por él al aeropuerto. Ella contaba que va en un Volkswagen y cuando llega George Bass con Donald Kitt, que era en ese momento su estudiante estrella, pues, le dice a Pilar, oye, ¿dónde va a caber todo nuestro equipo de buceo? Y Pilar le contesta, bueno, yo puedo dar todas las vueltas que sean necesarias en mi carro, pero de que usted llega a su hotel con su equipo de buceo, yo me encargo. Entonces eso ya le encantó a Bass, pues, esta como disposición de Pilar y su frescura. Hay este curso, incluso hay Donald Kitt, que después a lo largo de su vida fueron grandes amigos, comenta que le llamaba mucho la atención la disposición de Pilar en este curso, ¿no? Y que él ahí vio que más que tener un espíritu de crecimiento en lo académico, Pilar lo que tenía era una pasión, y esa pasión era la que siempre le iba guiando. Entonces crea el primer seminario de arqueología subacuática en la ENA, si se dan cuenta, recién egresada de sus estudios. Y en 1979 Bass la invita a Turquía a la excavación de un pecio bizantino. Pilar, que tenía que haberle pedido permiso a su doctor, pues no lo hace porque dice, no, esta es la oportunidad de mi vida. Y literalmente se escapa y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Por suerte no pasó nada grave, pero cuando regresa, pues va teniendo ya una experiencia muy fuerte. Ahí ya tiene ya muy claro que quiere abrir la disciplina. Y junto con dos estudiantes más, en el 79, hace una propuesta antelina para crear el programa de arqueología subacuática. Si nosotros vamos viendo en el contexto y en el panorama mundial de cómo va surgiendo la arqueología subacuática en distintos países, pues aquí vemos a Pilar, una estudiante decidida, o sea, es decir, ya egresó de la ENA, pero todavía está adquiriendo su título en maestría por parte de la UNAM. Y ya está proponiendo a la institución, a la principal institución que hace arqueología en el país, pues que se crea el área cuando todavía no era una conciencia, no había una conciencia total del valor de lo que existía bajo el agua y la importancia de este patrimonio. Si vemos la siguiente. Bueno, una vez que se propone como bajo un documento la creación del área, en ese año surge una oportunidad interesante. Un grupo de buzos norteamericanos descubren una pieza de artillería en la sonda de Campeche y dan anuncio de esto a Donald Kitt en Estados Unidos. Entonces, como les mencioné, Donald y Pilar ya eran bastante cercanos. Donald les dice a ellos que, y esto es frase de Pilar, que lo correcto y lo legal era avisar a México. Y entonces le avisan a Pilar y organiza una expedición ahora desde el Instituto Nacional de Antropología para recuperar esta media culebrina. Y es un punto también muy importante porque es a bordo de un barco de la Armada. Pilar, básicamente el grupo de la expedición bajo el cual está a cargo, es mayoritariamente masculino. Y cuando están a bordo del barco y el capitán le dice, bueno, ¿con quién tengo que ponerme de acuerdo? De capitán a capitán, Pilar le dice, conmigo capitán. Y también el capitán dice, con usted, o sea, pero con una expresión de diciendo, Dios mío, ¿por qué tengo que ponerme de acuerdo con una mujer para una expedición en el mar? Pilar cuenta que, bueno, estaba muy preocupada, muy estresada por hacerlo bien. Y siempre estuvo muy atenta a todo lo que tenía que realizarse, hacer el puente de comunicación entre los norteamericanos y las maniobras a bordo. La recuperación de la pieza fue muy compleja, incluso por mal tiempo. Cuando ya le estaban extrayendo del mar, se perdió y tuvieron que regresar un año después. Pero cuando regresaron a puerto en este primer momento, el capitán habló con Pilar y le pidió, bueno, le ofreció sus disculpas por la presión inicial. Le dijo que estaba muy orgulloso de ella y que había sido un placer, pues, compartir la expedición. Y justamente esta expedición es la que abre la puerta a que de manera formal se crea en 1980 el Departamento de Arqueología Subacuática. En Pilar empezó con una máquina de escribir y un escritorio y nada más. Y por supuesto, con toda su pasión y todas sus ganas. Entonces ella cuenta, pues, que escribía cartas a Estados Unidos pidiendo asesoría, iba a los congresos. Y siempre fue una constante, ¿no? Ella estaba siempre buscando en quién se podía apoyar para abrir esta disciplina. Y de aquí surgió una línea de Pilar que siempre se mantuvo como una constante, que era lo internacional. Ella siempre decía, nuestra área tiene que ser internacional, interinstitucional e interdisciplinaria. Es decir, requería el involucrar más áreas. Y aquí, en este camino tan largo de 37 años de la figura de Pilar, puse los hits, los puntos más importantes que marcaron el desarrollo de esta disciplina. De 1980 a los 90, bueno, es una década en la que Pilar está creando una serie de proyectos, participa en muchos proyectos. Pero desde mi perspectiva ya de historiadora, en 1994 es donde hay otro parteaguas en el desarrollo de esta disciplina. ¿Qué es lo que sucede? Hay un antecedente muy rápido y como lo dijo María Gúndez, bueno, pues el Juncal se mete en su vida. ¿Qué es el Juncal? Es un barco, Nuestra Señora del Juncal, que es el navío Capitana en 1630 y el navío Almirante en 1631 de la Flota de la Nueva España. Y que en 1631 se pierde en la sonda de Campeche. Este barco es un barco que se ha vuelto, pues con una historia ya casi de leyenda, por el tesoro que trae a bordo. Y que el hecho de que se haya hundido completo, que no haya encallado y que no haya existido ninguna actividad de rescate en su momento, pues lo hace bastante atractivo para los buscadores de tesoros. Y literalmente el Juncal toca las puertas de Pilar porque ya había un proyecto en el 93 de buscar los restos del Juncal, pero no desde una perspectiva científica, sino desde una perspectiva a nivel de saqueo. Pilar se entera de esta situación. Pero además algo bastante terrible es que no eran cualquiera los que, cualquier empresa privada de buscadores de tesoros los que estaban proponiendo esto, sino que era una propuesta que estaba surgiendo a partir del propio gobierno mexicano en alianza con otras instituciones. Para Pilar eso era terrible, ¿no? O sea, ustedes piensen, había formado el Departamento de Arqueología Subacuática, que estaba empezando a defender el patrimonio, y desde el propio país pues estaba tratando de hacer una expedición que no tenía nada que ver con los principios del INAH y, por supuesto, del Departamento de Arqueología Subacuática en el propio INAH. Entonces, en un enfrentamiento muy fuerte para frenar esto, porque de verdad fue fuerte, y Pilar no lo contaba mucho porque siempre fue muy discreta en sus actos valientes, pero bueno, en esta etapa recibió amenazas de muerte, incluso tuvo que trabajar en la caja fuerte del Museo de Antropología, bueno, que imaginemos que no es una caja, es un cuarto de este muy grande, pero bueno, que le daba protección. También recibió intentos de soborno, que por supuesto no aceptó, pero aprovechó una oportunidad muy interesante. Había quedado un fideicomiso de este proyecto en el 93, que intentó buscar el Juncal, esa Pilar logró que, bueno, que si lo encontraban no hubiera repartición del patrimonio, que dejara claro que era del país, que era una cuestión, un patrimonio nacional, pero el dinero que sobró de esa expedición, porque era muchísimo dinero, lo solicitó. Lo solicitó y abrió el proyecto de investigación de la flota de la Nueva España de 1630-31, que ha tenido diversos nombres desde que se gestó, pero bueno, ese es su nombre oficial en la actualidad. Entonces, con ese dinero, creó el primer diplomado de arqueología subacuática en México, y durante seis meses trajo a los mejores profesores que en ese momento ella conocía, impartió un curso gratuito a arqueólogos, historiadores y restauradores, biólogos, es decir, de nuevo vemos la interdisciplina para formar gente, investigadores mexicanos jóvenes. Es decir, a ella le habían ofrecido que con ese dinero, pues, contratara, porque era muchísimo dinero, contratara una empresa privada que hiciera toda la prospección geofísica, toda la investigación, lo encontraba y tan, tan. Es decir, pues, que se fuera por el camino fácil. Y Pilar dijo, no, yo lo que quiero es formar investigadores mexicanos para que sean ellos los que puedan ejecutar este proyecto. Bueno, es de los proyectos más difíciles que tuvo Pilar en sus manos, porque, como ella decía, no es como buscar una aguja en un pajar. En un pajar es más fácil porque vas quitando pajita por pajita. En algún momento te encuentras la aguja, ¿no? Pero en el mar, en el mar hay muchas condiciones que hacen bastante complejo, y María Húndez lo sabe, pues, localizar los restos de un naufragio que uno tiene el dato a partir de investigación histórica. Entonces, bueno, crea el primer diplomado de arqueología subacuática, y después, ya que tiene formada la gente, pues, inicia el proyecto que les comenté. Justamente, este parteaguas hace que el Departamento de Arqueología Subacuática lo eleven una categoría más en el organigrama y se vuelve una subdirección. Y justamente a partir de la formación de nuevos investigadores, ya con este perfil, es decir, no era, pues, alguien que le gustara bucear y que después se pusiera a investigar, sino ya empezaron a definir el perfil de quiénes iban a estar en el proyecto, perdón, quiénes iban a formar parte de la subdirección. Empezó este proyecto que ha sido bastante complejo, y lo vamos a ver más adelante, pero esto fue dando pie a que en este proceso de reflexionar sobre a quién le pertenece el patrimonio, Pilar trabajara de manera muy comprometida con este proyecto que, bueno, Ulrike en la plática anterior lo explicó, pero es sobre la Convención del UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural sumergido. Es decir, una legislación que cobijara de manera más amplia los descubrimientos y los hallazgos que se empiezan a hacer en diferentes países, pues, gracias a que va evolucionando las técnicas de buceo y, por supuesto, más gente va buceando, y en este sentido, pues, se va abriendo las posibilidades de nuevos proyectos de arqueología subacuática. En el 2006 es ratificada por México, y después, en esta misión de Pilar, que tenía que formar recursos humanos, pues, empiezan una serie de cursos de formación en arqueología subacuática, ya en alianza con la UNESCO y el INA, y ya no enfocado solamente a investigadores jóvenes en México, sino a un grupo de América Latina. Y de nuevo vemos ahí lo internacional, ¿no? Bueno, en el 2014, en esta misma reflexión de quién es el patrimonio, surge la firma de un documento que es vital para el tipo de proyecto que les comenté de la flota de la Nueva España. Es decir, yo recuerdo muy bien cuando Pilar participaba en estas convenciones, en estas reuniones en París para establecer la Convención del UNESCO, que había una discusión muy fuerte sobre de quién es el patrimonio, ya no en el sentido de si es de los buscadores de tesoros o de las empresas o de quien lo encuentra en el mar, es decir, de los países. Un barco es como un ente arqueológico, es muy complejo, porque tiene parte de diferentes puertos, tiene una ruta que atraviesa diferentes espacios marítimos, y además tiene un cargamento que también procede de diferentes lugares geográficos. En una geografía que ya cambió, una geografía política que no es igual que en el siglo XVII, pues esta pregunta compleja de quién es qué, pues tenía que resolverse de una forma inteligente. Y la forma inteligente al final, y que Pilar llega a esta conclusión, porque al principio decía, bueno, el barco es de México, pero ¿qué pasa con los buques bandera? Y esta discusión, si el cargamento, bueno, el cargamento es del país de origen y el barco se lo pueden quedar, llega a una conclusión que dice, el patrimonio es de todos. Y en ese sentido, al plantearlo así, es de todos, y se debe hacer una investigación científica del patrimonio, en el 2014 se logra la firma de un memorándum de entendimiento entre México y España. ¿Y qué es lo que pretende? Pues que a partir de la búsqueda y de la investigación del navío Nuestra Señora del Juncal, pues México y España, en vez de estarse peleando o discutiendo a quién le pertenece, pues trabajan en conjunto, que es lo más inteligente que se puede hacer. Pero, como hemos visto en otros casos, no siempre se plantea desde esa perspectiva. Y finalmente, por cuestiones de salud, básicamente, no por cansancio del tema, ni porque quisiera dejar de hacerlo, Pilar deja el cargo de su directora y se dedica ya solamente a dirigir el proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues tenemos aquí en muy resumido, pues Pilar, en la primera década de los 70, se encuentra su vocación en el agua y la arqueología, y en las siguientes etapas, pues fortalece y desarrolla las líneas que siempre van a, o que son las que rigen el área actualmente, la investigación interdisciplinaria, la formación de recursos humanos, la protección sobre todas las cosas del patrimonio cultural sumergido, y muy importante, pues todo esto tiene que difundirse para que el patrimonio empiece a ser reconocido, no solo como los que lo investigan, sino también de, pues de todos los que tienen derecho y acceso a enterarse de su importancia, ¿no? Es decir, estamos hablando de 37 años de conciencia sobre el patrimonio cultural sumergido y una actividad de picar piedra y picar piedra hasta formar gente, hasta formar conciencia, no solo en los que no son especialistas, sino en los propios colegas del INAH que hacen arqueología terrestre, que pues de alguna manera la arqueología subacuática le sonaba a vacaciones en la playa. La siguiente. Y bueno, aquí está una imagen de este Partiaguas, la expedición del 79. Aquí tenemos a Pilar, estos son los dos norteamericanos que dieron aviso del cañón, y resultó que esta pieza de artillería era una media culebrina del siglo XVI, temprano, bastante importante. La siguiente, por favor. Aquí vemos el proyecto que les comenté del Juncal, donde, bueno, es un proyecto muy complejo. Puse esta imagen, me encanta, porque Pilar, no importa la actividad que fuera, ella siempre estaba ahí presente, haciendo pues lo que tenía que hacerse, ¿no? Pero así, muy resumido, pues vean la complejidad de localizar los restos de una embarcación hundida hace más de 300 años, a partir solamente de un dato histórico. Entonces, ahí se tienen que involucrar bastantes disciplinas, con lo cual, pues ya estamos hablando de esta línea de Pilar de lo interdisciplinario. La siguiente. Ah, bueno, aquí es una cosa de efecto. Debajo de estas chicas superpoderosas está una foto donde está Dolores Elkin, Peggy Leshikar, Toni Carrel y Pilar Luna en la UNESCO, que justamente pues les llamaron las chicas radicales por esta intensidad en lo que estaban defendiendo, ¿no? Y yo aquí quise hacer la referencia con las chicas superpoderosas, porque siempre que Pilar me contaba que eran las chicas radicales, pues esto es lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, aquí el efecto especial no se dio. La siguiente, por favor. Y pues lo que les comentaba, ¿no? La formación de recursos humanos. Aquí tenemos, pues, dos ejemplos de los cursos de UNESCO ya ampliado a toda América Latina e incluso ya, pues, a Iberoamérica. La siguiente. El Pilar ya en su último proyecto desde el 2011 hasta el, pues, el año de su fallecimiento en el 2020, donde se enfocó por completo al proyecto de Naya en esta, los restos de una mujer de más de 12.000 años y que, bueno, ha resultado un proyecto bastante relevante en cuestiones del poblamiento temprano en América, ¿no? Y ahí, pues, aquí la vemos nuevamente en la selva con todo el equipo de investigación y siempre, pues, siempre contenta, sonriendo y apasionada. No importa todos los retos a todos los niveles que tuviera que resolver. La siguiente. Y finalmente, ya para terminar, pues, Pilar, lo que nos deja, nos deja un legado muy grande, ¿no? Nos, como les comenté, deja la escalera puesta para las siguientes generaciones, nos deja unas directrices de cómo se debe hacer la arqueología subacuática, dejó abierto muchos proyectos que ella inició, por otro lado, nos dio la oportunidad de hacer nuestras propias investigaciones, de plantear nuestras líneas de investigación, pero a mí me parece que una de las aportaciones más importantes de Pilar, pues, fue plantear esto, ¿no? Los tesoros no se venden, se estudian. Es decir, el patrimonio cultural sumergido es de todos y el valor es más grande para todos, nuevamente, en cuanto comprendemos de qué se trata y que nos está hablando de nuestra propia historia y que el patrimonio cultural sumergido pues nos conecta con diferentes países que conformamos ahora este planeta y con esto, bueno, pues termino mi charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Muy emotivo, muy interesante al mismo tiempo, ¿no? Toda esa labor que se ha hecho en México y, bueno, la labor que hizo Pilar, ¿no? Todas esas líneas que esos pilares, ¿no? Que ella nunca me fue dicho que ya estableció, ¿no? Y sí, ella siempre decía esa frase con la que has terminado, siempre decía que el patrimonio cultural sumergido unía la historia de muchos países, ¿no? Y que era un patrimonio común y compartido. Recuerdo cuando se firmó en España el memorándum de entendimiento que fue cuando yo la conocí e insistía mucho en esa idea y se la hacía querer ver a la prensa, ¿no? Que estaban todos obsesionados con esta foto de la Nueva España y la búsqueda de Nuestra Señora del Juncal y ella venía a decir que lo importante era poder estudiar esa historia del mar que unía, ¿no? Dos continentes y que era una historia común de todos, ¿no? Bueno, esa idea que ella a mí, vamos, en ese momento me transmitió es la que, bueno, con la que España trabaja siempre el patrimonio cultural subacuático, ¿no? La importancia de una buena investigación para poder saber más de esa historia común de todos, ¿no? Y bueno, y luego ella, bueno, era una mujer eso con muchos principios, muchas ideas, con una clara intensidad y un claro interés por conocer más sobre la historia y por darla a conocer y ella insistía mucho en esa importancia de la divulgación y de la difusión, ¿no? Ese concepto de identidad patrimonial que ahora está tan en boga que yo creo que en su momento ya fue una pionera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!